Fe 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 Conces el umbral, no hay vuelta atrás La mansión te atrapa con su hechizo fatal Convocado a este rincón de pesadillas Donde cada susurro cuenta historias malditas Ojos invisibles te siguen sin cesar Entre muros que guardan secretos sin contar El miedo te envuelve, no puedes escapar De la afición sombrío que te viene a saludar Bienvenido, bienvenido al reino de la oscuridad Puertas que se cierran no volverán a abrir Bienvenido, bienvenido al reino de la eternidad Tu destino sellado, aquí debes vivir Únete a nosotros en este baile sin fin Donde el tiempo se detiene y el horror es tu hogar Bien, abre la puerta Ahora que estas en casa, vamos a divertirnos un poco Que hemos estado esperando, esperando Para que vuelvas, para que vuelvas con nosotros La noche te llama con voz seductora En este laberinto, tu alma se demora Sin salida aparente, sin luz que te guíe Ahora eres parte del cuento que nadie sonríe Aislado del mundo, sin lazos que romper Solo tu y la casa con su eterno atardecer Comprende tu papel en este juego eterno Acepta tu destino en este viaje interno Bienvenido, bienvenido al reino de la oscuridad Puertas que se cierran no volverán a abrir Bienvenido, bienvenido al reino de la eternidad Tu destino sellado, aquí debes vivir Bien, únete a nosotros en este baile sin fin Donde el tiempo se detiene y el horror es tu hogar Cada crujido, cada sombra que se mueve Tu mente se quiebra, la locura te envuelve No hay escapatoria de tu propia condena La casa te abraza con su eterna cadena Bienvenido, bienvenido al reino de la oscuridad Puertas que se cierran no volverán a abrir Bienvenido, bienvenido al reino de la oscuridad Destino marcado, aquí debes vivir Buenas tardes, bienvenido al reino de la oscuridad Buenas tardes Buenas tardes Súbete a nosotros en este lugar Donde el tiempo se detiene y el horror es tu hogar Únete a nosotros, tu nueva vida es compartir En este laberinto oscuro, el tiempo es un delirio Súbete a tu nuevo ser, deja el miedo atrás En este reino eterno, donde el rojo no va más En el umbral oscuro, tu verdad encontrarás Que venido a lo eterno, ya no hay vuelta atrás ¡Ven! 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 ¡Abre la puerta! ¡Ven! ¡Abre la puerta! ¡Aquí debes vivir para siempre! ¡Ale! 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 ¡Ale El tiempo es un delirio Haciendo un nuevo ser Deja el miedo atrás En este reino eterno Tu terror no va más En el umbral oscuro Tu verdad encontrarás Bienvenido a lo eterno Ya no hay vuelta atrás Abra la puerta Tu mente se quiebra Tu mente se quiebra Abra la puerta Ya estás dentro Ya estás dentro Gracias.